¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos. Me han llegado numerosos correos electrónicos, me han llegado un montón de mensajes, básicamente miles de personas los me han desde Twitter diciéndome, Trax, enseñanos a formar Etiopía, es un país absolutamente complicado de formar, no tenemos el logro para hacerlo, ¿no? Necesitamos tu guía, ¿no? Tú que eres nuestro gran pastor y líder, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy un día más humildemente, chicos, con una guía, un tutorial, ¿vale? De cómo podéis alcanzar este también muy, muy, muy complejo logro, ¿vale? Que consiste básicamente en empezar con uno de estos países, en la región de Etiopía, como no podía ser de otra manera, y cuyo objetivo es la formación, la unificación nacional del país de Etiopía. Ahora, fuera bromas, no es nada complicado, ¿vale? Os voy a decir cuál es el truco principal con el que lo vamos a hacer. Y, en segundo lugar, ya de cara al final del vídeo, analizaremos la viabilidad de Etiopía, ya un poco en temática un poco más serio, ¿vale? De cara a si queréis continuar esta partida en el juego en Victoria 3, ¿no? Si queréis continuar con esta partida. Vale, personalmente creo que podéis conseguir este logro prácticamente con cualquier país de Etiopía, pero el más interesante de que habrá de empezar es precisamente Segua, este país de aquí, ¿vale? Principalmente porque tenemos, es el país que más ejército tiene dentro de los países etíopes. Podéis reclutar básicamente a la general que queráis. Tenemos tropas de infantería irregular, todos tienen tropas de infantería irregular, ¿vale? En este aspecto no vais a tener ningún problema, ¿no? Entonces el país más grande, por ejemplo, es nuestro vecino de Jarar, ¿vale? Que como veis tiene 15 batallones, le sacamos batallones. Y aparte recordad que podemos optar por el viejo truco de los reclutas, ¿no? ¿Cuál es el viejo truco de los reclutas? Pues os vais a los decretos, ponéis los decretos de los... ¡Ah, qué demonios! No tenemos el servicio obligatorio. Bueno, va a ser la tecnología que tratemos de desbloquear, ¿vale? Probablemente no necesitemos ninguna tecnología más. Y lo que vamos a hacer va a ser clic derecho en Jarar, Exigencias Diplomáticas, Unificar Etiopía, ¿vale? Vamos a ponerle un general a nuestro... a nuestro cripto, como decimos. Y como dudo que se echen atrás, así es, vamos a movilizar a nuestras tropas y mandarlas para el frente. Vale. Lo más especial que tiene Etiopía son dos entradas de diario exclusivas. En primer lugar tenemos la Era de los Príncipes. Esto básicamente es un evento que se activará una vez que unifiquemos Etiopía. Nos va a dar bastante igual. Pero la entrada de diario más interesante la tenemos por aquí, que es... Bueno, dame un segundo porque no lo estoy viendo. Bueno, no lo estoy viendo, pero básicamente nos tiene que saltar en algún momento un evento que se llama El Príncipe Proscrito. Ya hablaremos de ello. Pero también tenemos activas las leyes de cereales. Es un evento del que ya he hablado en el canal, que sirve para que básicamente los tratamientos quieran aprobar a toda caña la reforma del asentamiento agrícola y las leyes de libertad del SFER y de libre comercio. En este caso, pues, nos van a saltar eventos relacionados con las leyes de los cereales. O sea, que si podemos ir avanzando en nuestro país políticamente, por supuesto, pues es algo que vamos a poder hacer. Vamos a meter la velocidad al máximo. Esto no tiene tampoco mucho misterio. Vale, y a ver si nos salta el evento que digo, que nos va a facilitar un montón la campaña. Que ya digo, en principio debería aparecer aquí, en la lista de eventos posibles. Algo así como El Príncipe Proscrito o El Príncipe Renegado. En fin, veremos si aparece. Y bueno, ya veis que aquí ganamos sin ningún tipo de problema. Podemos quizá poner incluso un general más. Ahí están en defensa. Un poco queremos perder muchas tropas, ¿no? Obviamente, si podemos poner un general que sea un poquito mejor combatiendo, pues lo podemos colocar. Vale, pues ya tenemos casi domado a Harar. Como digo, mientras podéis bajar los impuestos, si queréis. O sea, tampoco hay necesidad aquí de liarla. Harar ha anexionado. Vale, y aquí simplemente, pues, si nos fijamos en la unificación cultural. Formación de nación de Etiopía. Tenemos que hacernos con dos de cuatro regiones estatales para formar Etiopía. No me falta ni que nos hagamos con todas las provincias. Así que vamos a seguir guerreando. Vamos, en este caso, a seguir unificando Etiopía. Por aquí. Y bueno, no entiendo muy bien por qué no me está saltando la entrada de diario del Príncipe Proscrito. Con nuestros hermanos oprimidos. Creo que esto, bueno, esto nos da un pelín igual. No son ningún evento que nos tengan que preocupar. Y bueno, ya veis que en general, pues, no tienen nada que hacer contra nosotros, ninguno de nuestros vecinos. O sea, en este caso podemos ir derrotándolos uno por uno sin ningún tipo de problema. Pero ya digo, la cosa es que aparece con una entrada de diario que se llama el general proscrito o el Príncipe Proscrito. Que básicamente convierte, te da un nuevo gobernante. Que es absolutamente bueno combatiendo. O sea, tiene unos modificadores que son una absoluta locura. Aquí se ha puesto este de comandante en jefe, pero este no es el que os digo. Es otro tipo, pero bueno, básicamente estamos unificando Etiopía sin ningún problema. Con estos tipos. Claro que no salga, me pregunto si es porque tengo ya el logro de unificar en la partida. Pero bueno, ahora os lo enseño en otra partida. Bueno, en este caso nuevamente, con el tema de las leyes de los cereales, pues aquí tenemos un conservador moderno. Nos ha aparecido un terateniente que básicamente está a favor del asentamiento agrícola. Ya he hablado de este agitador en otros vídeos. Vale, no sé dónde lo tendremos. Aquí está, fijaros, económico-liberal. Le vamos a dar el hidrato de los teratenientes. Y aquí pues ya nos podemos poner a cargarnos la servidumbre a toda velocidad. O sea que eso es otra cosidía que podemos hacer también con este país. Mientras vamos conquistando y ya digo, sin tocar nada. Porque tienen disponibles las leyes de cereales desde el comienzo de la partida. Así que es súper bueno. Y ya digo, aquí bastante raro esto, tío. No sé muy bien por qué. Pero no hemos tenido suerte con el tema del príncipe prostito este. Ya os digo, o sea que es mucho más fácil incluso lo que estoy enseñando yo en esta campaña. Aquí lo tenemos, chicos. El príncipe forácido. Ha salido bastante tarde. Vale, no pasa nada. Ya veis que podéis jugar mientras tanto tranquilísimamente con esta campaña. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Un noble menor de la casa de Salomón ha ascendido rápidamente al poder y goce a gran popularidad. Este es el líder más poderoso, más bestia que existe en todo Victoria 3, chicos. Vamos a coronarlo. Vaya que aparece Teodoro Salomón. Que va a ser nuestro nuevo gobernante. Aquí lo tenemos. Y a ese tío vamos a darle el mando. Y lo tenemos por aquí. Aquí lo vamos a tener. Vamos a moverlo en el ejército principal. Y lo que vamos a hacer va a ser colocar a todos en defender frente. Y únicamente este tío en atacar. ¿Vale? No sé ver exactamente el modificador que tiene. Aquí fijaros. Más príncipe forácido. Más 30 de ataque de ejército. Más 30 de ataque, chicos. Esto es una absoluta barbaridad. Básicamente para que os hagáis una idea, chicos, de lo bestia que es tener 30 más de ataque. Fijaros. La infantería regular tiene 10 de ataque. La infantería de línea tiene 20 de ataque. Tiene 10 puntos más. Es decir, la infantería regular tiene 10 de ataque. Más 30. Que le está metiendo el Salomón. Este es un 40 de ataque, chicos. 40 de ataque es equivalente a la infantería de pelotones. O sea, ahora mismo, chicos, nuestro ejército son básicamente infantería de pelotones. Y lo estamos plantando aquí en Etiopía. Así como os pillan una batalla. Y fijaros el palizón que les damos, ¿eh? Bueno, aún no hemos empezado la guerra, lógicamente. Vale, asentamiento agrícola. Bueno, ya veis que el país, pues bueno, está bastante, bastante bien, ¿eh? Aquí podemos tirar intervencionismo, mismamente. Está bastante bien. Vaya, sí. Ahí está. Vamos a empezar una batalla. Aquí está, fijaros. 40 de ataque estamos pillando. El ataque de los batallones atacantes es 40. Y atentos. El mayor ataque del mundo es 40. Tenemos el mayor ataque del mundo, chicos. Somos la primera potencia. De calidad militar, de calidad, ¿vale? Obviamente, lógicamente, no de cantidad. De 40, chicos. Así que nada, vamos a continuar. Voy a continuar apalizando a nuestros queridos vecinos. Bueno, de hecho, yo creo que después de esta batalla, igual, podemos unificar Etiopía, incluso. Después de esta guerra. Vamos a mirarlo. Vale, aquí en este caso ya he conquistado la mayoría de la región Etiope. Y ya podemos formar Etiopía, ¿vale? Esto lo puedes formar ya en cuanto quieras. Con esto ya desbloquearías el logro. Si queréis, no hay ningún tipo de problema. Y diréis, vale, voy a perder el casus vele de unificación Etiope. No pasa nada, chicos. Mirad, aquí está la unificación Etiope. Dios está con nosotros, nos da prestigio. Pero tenemos reclamaciones en la región de Gondel y de Idrea. O sea que podéis seguir conquistando aquí tranquilamente, ¿vale? De evolución de estado. En este caso, como veis, tenemos aquí acceso al mar. O sea que no hay problema. Se ha completado la área de los príncipes. Pero ya veis que no hay ningún tipo de modificador ni de recompensa por eso. Vale, y hemos acabado también con el intervencionismo. Vale, y también abrir la economía al mundo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mostraron que estamos un poco fastidados de burocracia. Voy a empezar a poner en cola edificios administrativos. Vamos a poner aquí tres, algo así. Voy a poner en decretos. Ahora no tengo ni la centralización XD. Vale, también pasa en las últimas fases de la bonificación Etiope. Algo que sucede también es que a veces se unen todos los países en tu contra. Chicos, no pasa nada si se unen todos los países en tu contra. O sea, eres suficientemente fuerte como para derrotarlos. ¿Vale? Sacando estas tecnologías. Vale, y como digo, pues aquí en este caso ya tendréis el logro. ¿Vale? Ahora ya es cuestión un poquito si queréis de terminar la unificación Etiope. Sobre todo para pensar en comerciar con él, en continuar la partida como digo. Pero algo que quiero hacer también antes de terminar el vídeo es como valorar un poquito como de la viabilidad de continuar con esta campaña. Es decir, si queréis seguir jugando con Etiope, una vez cumpliréis el logro. Lo que hemos desbloqueado gracias a la tecnología del servicio obligatorio es el poder sacar más tropas. ¿Vale? Con los esfuerzos de reclutamiento. Básicamente otra cosa que podemos hacer es venirnos aquí y meter reclutas. Y fijaros, podemos meter 50 tropas más. O sea que básicamente tenemos un ejército de unas 100 tropas. Aquí preparados para seguir invadiendo. Bueno, aquí le he liado, ¿no? Tendríamos que haber metido un estado más. Pero bueno, ya veis que podemos seguir aquí unificando tranquilísimamente Etiopía. Vale, pues continuo un poquito por aquí la partida. Como veis en apenas algo menos de 10 años ya hemos unificado toda la región Etiope. Nos faltaría Ausano. Ya vamos a valorar un poquito cómo podríamos continuar con esta campaña. En primer lugar, ¿qué tal son nuestros estados? Que es un poco la pregunta que se haría a todo el mundo. La verdad es que son bastante castaña. Apenas tenemos población, ¿vale? Tenemos unos 3 millones de población aproximadamente por estado. Vale, que no está mal. O sea, perdón, unos 2 millones y pico. Que no está mal, ¿vale? O sea, a nivel de población estamos bien. El tema sería un poquito pues cargarnos a todos los campesinos. Es decir, hacer muchísimas, muchísimas minas, todas las que podamos. Tenemos un poquito de hierro aquí. Y tenemos muchos campamentos de niñadores. Algo que se me hace viable quizás sería centrar mucho nuestra economía en la madera e intentar exportarla. Quizás intentar vivir en este aspecto de la madera. Luego, la otra opción clara que tendríamos... Bueno, muchos de vosotros pensaréis, bueno, pues puedes colonizar, ¿no? Te empiezas a meter por aquí. El tema es que la mayoría de estos estados tienen la malaria. Que esto, hasta que no tengamos la tecnología de la quinina, no puedes empezar a colonizar por aquí. Y esa tecnología está bastante, bastante lejos. No está mega lejos, pero está bastante lejos nuevamente. Entonces, no es como que tengas facilidad o al menos puedas empezar a expandirte por aquí pronto. Pero sí que quizá podríamos empezar a invadir a todos estos países. Geledi, Gran Bretaña lógicamente no. Pero quizá intentar acabar haciendo una pequeña flota para empezar a invadir Geledi, para empezar a venirnos por aquí por el sur. Y por supuesto acabar haciéndonos con el oro de Sudáfrica, ¿no? Eso sería una opción. Y lo que seguramente muchos de vosotros estéis planteando, y yo creo que debería ser bastante viable, es invadir Egipto. Nada más y nada menos, ¿no? Al menos mientras este tío siga en el poder. Vale, tenemos este pedazo de modificador del principio forajido. Debería ser relativamente viable invadir Egipto. Entonces, exigencias diplomáticas con Egipto. Vamos a ver aquí una devolución de estado. Y vamos a ver cómo va la guerra antes de terminar el vídeo. Vale, chicos, he de decir que justo aquí estamos aprovechando que Egipto está en nuestra guerra favorita, ¿no? Nuestra guerra contra Gran Bretaña, está en guerra contra los otomanos. Es decir, que es probablemente un buen momento para atacar. En este caso, hemos declarado la guerra. Y hemos reclutado a todos los reclutas, ¿vale? Tenemos 75 reclutas con los secretos. Y vemos que aquí estamos ganando absolutamente a los egipcios, sin ningún tipo de problema. Sobre todo en las batallas de ataque. Vemos que estamos triunfando sin ningún tipo de problema. Y he puesto los siguientes objetivos de guerra. Probablemente podéis ser quizá un poco más avariciosos, ataques en buen momento, etc. Pero mis objetivos de guerra han sido devolución de Eritrea, reparaciones de guerra egipcia, la conquista del Dombole y la conquista de Alto Egipto. Es decir, un poco camino hacia el norte, con el objetivo, obviamente, de acabar llegando al Cairo y Alejandría en quizá una segunda guerra. Pero quizá, bueno, por objetivos de guerra, si no hubiéramos colocado reparaciones de guerra, etc. Pues podríamos haber optado por otro tipo de perras. Bueno, ahora fíjaros que han terminado la guerra con los romanos y ya viene a por nosotros. Entonces no sé si aquí se nos va a complicar la campaña. Ahora veremos, dependiendo de los ataques que nos hagan. Pero bueno, ya veis que estamos triunfando en las batallas sin ningún tipo de problema ni de vergüenza. Ya recordad, cuanto más líderes seáis con los objetivos, pues igual os fastidian más. Bueno, y aquí nos la ha liado este frente. Vale, tenemos que mover, por desgracia, nuestro querido al sur. Porque nos han unificado los frentes y ahora nos la están liando, ¿no? Ya nos van a avanzar por aquí. Voy a mandar este aquí mientras tanto. Bueno, ahora ya hay un único frente. Pasa que, claro, hemos perdido muchísima puntuación de guerra, ¿no? Bueno, pues liadas de frentes aparte, chicos. En plan, ya veis que es bastante, bastante viable ganar a Egipto el palizón que le estamos metiendo. Lo de este general, como digo, no tiene ningún tipo de sentido. Es un tipo muy, muy chetado. Y ya veis que económicamente estamos muy fastidados entonces. Como digo, no sé cómo de viable será esta campaña al final del día. Pero bueno, ya veis que militarmente deberíamos ser bastante potencia. Somos la octava potencia del mundo. Estamos por encima del shogunado japonés. Otra vez nos ha pasado aquí lo del frente. Me cago en la leche, tío. Veas que estos tíos aquí pueden avanzar hasta nuestro país. En fin. Estas ya son movidas del Victoria ya más que de la campaña en sí. Sí, estas ya son más movidas del Victoria 3 que de la campaña en sí, ya lo sabéis. Pero bueno, nos va a pasar un poco lo mismo. Voy a intentar estar ahora atento de cuando se parte el frente. En fin, a ver si ganamos la guerra, chicos. Vale, chicos. Al final lo que he hecho ha sido crear dos ejartitos. Esto lo podéis ejercer un poquito mejor de lo que lo he hecho yo sin ningún tipo de dudas. Y que no dure tanto la guerra. Ya veis que estamos a puntito de meter una barca rota cátedralicia. Pero bueno, catorceava potencia un poco por la cara. Ya sabéis que en Victoria 3 el tema militar pesa muchísimo. Pero bueno, tenemos aquí la rendición de Egipto. Prácticamente ya confirmada. Y ahí está aceptada la paz. Y fijaros. No está mal, ¿no? Para unos primeros años de campaña. Como digo, tenemos un problema económico absolutamente duro. Que no sé cómo vamos a solucionar, la verdad. Ahora sí que es verdad que tenemos aquí el Alto Egipto, que es bastante mejor estado. Ya tiene muelles de pesca, tiene campamentos delineadores, tiene tinte. Está bien de población también, no tanto como la etíope. Pero bueno, es como que no tenemos un estado en el que claramente empezar a desarrollar y levantar nuestra economía. Pero bueno, este ha sido un inicio de la campaña. Recomendado. Bueno, Etiopía. Dédme qué os parece. Y desde luego ya sabéis aprovechar para sacar el logro si no lo tenéis. Que es muy, muy sencillito. Como ya habéis visto. Un poco más. Cuidaros mucho. Nos vemos en este vídeo. Chao, chao.